América es la tierra de las oportunidades Y yo, Kyle, lo sé mejor que nadie Luego del segundo divorcio con mi tercera esposa Estoy listo para la acción y la aventura Estoy listo para hacer un montón de dinero en la tierra la oportunidad Y ustedes van a ver como yo, Kyle, me hago rico Dios, que está por... Es el minimapa ¿Por qué está acostado el tipo en el minimapa? Por favor No sé si vieron alguna vez, tipo, todos esos programas Como Guerra de Containers, Quién da más Esos programas donde los tipos compran un depósito Y se llenan de guita viendo antigüedades No sé quién realmente adquiere un depósito Y se olvida que tiene, no sé, el santo grial ahí guardado Pero bueno, en Estados Unidos hay gente que lo hace Y Kyle está listo para gastar todo ese dinero En el día 1 a las 6.40 de la mañana Con 750 dólares en el bolsillo Y una casa recientemente vaciada por el divorcio de su esposa Es una casa Karen me ha quitado todo menos el viejo galpón de mi abuelo y la chata ¿Por qué decía chata? Estamos listos para remontar esto Porque yo sé que Estados Unidos y América Es la tierra de las oportunidades Voy a abrir mi ordenador y voy a buscar aquí No sé qué poronga buscar ¡Timba! Así es, vamos a jugar un poco de Blackjack para empezar Vamos a apostar 100 dólares Oh, mira, tenemos un 6 y una Q Yo creo que estamos para, para golpear Yo estoy para golpear a mi exesposa Oh, diandres, 23, he perdido 100 dólares Ahora estamos listos para apostar a 200 Oh, sí Ahora recuerdo por qué Karen me dejó Ah, demonios Vamos a golpear de vuelta Oh, 14 Eso está por debajo de la edad de consentimiento Vamos a golpear de vuelta Ah, 24 es demasiado viejo, hermano Ya saben cómo es esto Todo o nada Empecemos Mmm, 12 Sigue siendo muy joven para mí Vamos a darle un poco más 15 está mejor Pero aún es ilegal Yo creo que Kyle puede apostar un poco más ¡Sí, dinero! ¡Viva, viva Estados Unidos y América! Recuerden, niños El Blackjack es como el sexo Siempre tienen que estar por encima De la edad de consentimiento de su país Mmm, 11 No, no, no Yo no nací en Irán ¿Ok? Una vez más Oh, diandres Oh, oh ¿Quién lo diría que apostar es malo? No puedo creer que todos esos streamers Me mintieron con el juego Oh, demonios No puedo creer que todos esos memes Eran parte de un side-up De todos los casinos Para potenciar la ludopatía En los jóvenes Oh, demonios Oh, oh, oh Buenos días, Karen Oh, es cierto Mi esposa Karen me ha dejado Mi esposa Karen decía Que yo tenía problemas con el juego En realidad Yo tengo un pequeño problema Que es que soy invisible Pero no pasa nada Se han materializado mis manos Bien Mi esposa Karen No sabe nada de eso Yo no tengo problemas con el juego Yo tengo problemas con perder Y cuando yo pierdo en el juego Es cuando yo sigo jugando hasta ganar Porque yo no me retiraré como un perdedor No, no, no Yo me retiraré como un ganador Yo veo a todos esos streamers Que promocionan las casas de apuestas Y si ellos pueden ganar ¿Por qué yo no? No es como que tienen un contrato particular Donde tienen otro algoritmo distinto Al que van a tener ustedes Cuando juegan en la vida real Así que yo no sé nada de eso Yo no sé nada de eso Simplemente sé Que estamos aquí para hacer dinero Hacia atrás Bien Mira, mira, mira cómo funcionamos Mira, mira cómo Ok, ok, ok Tal vez podamos encontrar Un nuevo baúl en el depósito ¿Quién lo dice, no? A ver qué tenemos aquí Va a iniciar la subasta Podemos ver que hay Hay un patina, eh Por lo que parece Parece que hay un par de cajas misteriosas Y una lata de atún Por lo cual podemos considerar Que este es un depósito Bastante particular Vamos a iniciar la subasta Ok, ok, aquí estamos Está Iger, Kane Y Lucifer Morningstar Yo apuesto 10 dólares más 10 dólares más Vamos No puedo dejar que Karen Me vea perder Yo doy más Yo doy de 306 dólares Ah, no Iger ha levantado su brazo Ah, qué dolor apestoso Diatres Ah, yo quiero más 336 por este Este depósito Ah, diatres Aria Stonk Ah, ¿sabes qué? Pueden quedárselo Pueden quedárselo Yo no quiero esa basura Yo vine acá a ganar dinero No a perderme, imbéciles Ah, ya salgo de esta puja Ok, este termina a las 11 Bien, bien Vamos a iniciar la subasta Ok Ok, vamos a esperar 85 dólares Yo doy 90 Estamos apostando a ciegas aquí, gente Estamos aquí completamente a ciegas Sakura Tienes nombre de japonesa ¡Pum! Toda esa Hiroshima De 5, 10 dólares Sakura No puedes meterte con Kyle Esto es estilo americano, perra Ah, Jennifer Demonio Seguro que es amiga de mi ex esposa 150 dólares Saqué este contenedor Me hace rico Estamos por ganar Estamos por ganar la apuesta He ganado la puja Así es Sí, nene Todo esto es mío Tenemos aquí Una Dice reciclar Ok Hemos ganado 3 dólares Ok, aquí tenemos una sandía Para reciclar Ok, ok Hay un poco de basura Que tenemos que reciclar Pero aquí tenemos lo importante Una lámpara de lava Que es un artículo común Pero podemos ver que está en un muy buen estado Tiene un color celeste muy interesante Sí Ha sido un día muy ocupado hoy en las subastas Pero bien Vamos a hacerlo aquí Oh, lugar para discapacitados Oh, no, no Yo estoy haciendo donde quiero Porque esto es América Esto es la tierra de la libertad Y yo estoy haciendo donde yo quiero Muy bien Bien Podemos ver que tiene un cartel Unas sillas Tiene un gato El gato podemos sacar mucho dinero por él Y vamos a iniciar 364 dólares Yo quiero ese depósito Mi madre enferma necesita este almacén Yo necesito este almacén Sus madres no me importan Porque son mujeres Esta es la tierra de la libertad No, Britney Spears Yo no voy a gastar tanto dinero Por este basurero Britney Spears Tú lo quieres Tú lo tienes Ah, puedes quedártelo No me interesa perder dinero Yo ven aquí a hacer dinero Ponte a bailar todo lo que quieras Necesitarás bailar Para que te den dinero en la calle Johnny Puja Porque acabas de quedar pobre Luego de comprar este almacén Este está bien, ok ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un poco de basura Unos guantes Que yo creo que podemos sacarle 2000 dólares Al vendedor correcto, ¿no? Tal vez alguien necesite Un guante de hule Con mucha urgencia Ok Hillary apuesta 131 dólares Ya me he puesto las gafas de apuestas Hillary No me las sacarás Yo sé que quiero este almacén Yo sé que puedo ganar este almacén 261 No, 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 perro 281 Si podemos conseguir Algo menor de 200 dólares Esto ya ha valido la pena Fácilmente Muy bien, muy bien Hemos ganado la puja Vamos a ver qué es lo que compramos ¿Ok? Tenemos un libro Un libro en perfecto estado Muy bien Hay gente que aún le gusta leer Así que esto va directo al camión Una máscara furra Eso hay gente que lo vende por mucho dinero Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar el dedo de espuma Y vamos a colocarlo aquí Colócalo 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 aquí Muy bien Muy bien Ha sido un muy buen día De cazando ofertas Ahora es hora de ver cuánto dinero Podemos conseguir por estas reliquias Yo soy Kyle Reese Y vengo a hacer dinero Mucho dinero Y viendo mi programa Ustedes también aprenderán Cómo cazar las mejores ofertas Tanto en la costa oeste Como en la costa oeste Vamos a poner todos los objetos Dentro de la casa Bien Ok, ok Dentro del garage Como choto se bendito Muy bien Yo creo que El mejor espíritu capitalista Es probar Yo creo que alguien podría Pagar 100 por una sierra Y podría pagar 50 por la máscara Hola Puedo ofrecerte 35 Está bien Está bien Lo aceptaremos Lo aceptaremos Ok Podemos ver que hay un mono Comerciar Dar cosas Tomar Acabo de comerciar Con un hincha De Boca Junior Sea lo que sea eso Yo soy fanático De los Yankees Como pueden ver Como un buen americano Y me ha pedido El dedo de espuma Por 24 dólares Me parece un buen precio Sí Ok El extintor Creo que podemos venderlo A No se puede vender El extintor Porque No sé dónde está Ah Están dentro de la caja ¿Cómo abro la caja? Abre caja Oh ¿Quién lo diría? Muy bien Muy bien Vamos a poner estas cosas aquí Apretando la tecla Tab Podemos equipar la herramienta Ok Ok esto es nuevo Esto está roto Yo creo que Yo creo que ahí podemos repararlo Yo recuerdo que Mi esposa Yo la conocí Cuando estábamos Reparando cosas Sí Y bueno Yo le reparé el corazón Y ahora Otro hombre Marc creo que se llama El imbécil Le ha reparado el corazón A ella La odio con toda mi alma Creo que tal vez Los precios han sido Un poco altos Así que vamos a Vamos a propajarlos A la mitad A ver si alguien Los compra a otro precio Oye imbécil No digas como hacer En mi trabajo Tú quieres que yo ponga el escáner Pero no tengo el escáner Ah si lo tengo Ok el escáner dice Que el extintor vale 24 dólares Vamos a escanear los objetos Así sabemos Cuanto valen en realidad ¿No? Bien ahora que sabemos los precios Creo que nos podemos dar cuenta Que realmente han estado Un poco caros ¿No? El remo 22 dólares Si está bien Vendido Vendido Me gusta Pero que te parece 20 Está bien Está bien Este señor se está prendiendo fuego A la casa Así que vamos a aceptar el dinero Ok Naruto quiere la gorra Por 35 dólares Ok Ok Ahí es un buen precio Ok Aquí vemos una mujer Vamos a ver si podemos escanearla Pero no encuentro el código de barras De este objeto Realmente Eso es algo muy extraño Nunca antes me ha sucedido Ok Tenemos un nuevo cliente Ok Hay un vaquero aquí Que sabe que el libro 90 dólares Bueno Si Aceptémoslo Si el juego dice que soy un mal comerciante Puede que tenga razón Muy bien Vamos a esperar a que A que sea de día No tenemos luces Pero pronto está por amanecer Así que Va a ser un gran día Yo creo realmente que hoy La suerte nos sonreirá Y encontraremos el santo grial En esos contenedores En esos depósitos Todavía no me he terminado A recuperar del divorcio De Karen Ella se ha quedado con mi hija Con Zoe Con mi hija Zoe Estoy esperando poder recuperar Y volver a ver a Zoe Algún día Mientras tanto Papi tiene que seguir Haciendo dinero ¿No? ¿Qué podemos ver? ¿Un error en la Matrix? Encontrar este tipo de errores En la Matrix Es muy frecuente Yo creo realmente Que mi esposa Karen Es la responsable De estos errores En la Matrix Ay Dios mío Literalmente el mundo Se termina acá A mí me gusta A veces Antes del amanecer Venir a ver Toda la frontera Con Estados Unidos Sí A mi esposa no le gustaba Que yo desafíe Las leyes de la gravedad A ella Le importaba mucho Eso De que mantengamos Las leyes Y el orden Ella no quería Que yo rompa Las leyes de la física En la casa Pero bueno Sí boludo ¿Pero hace cuánto Que de noche? ¿Cómo? ¿Me tengo que ir a dormir? No entiendo ¿Tengo que ir a mi casa Y dormir boludo? Oye Oye Escucha Persona de pelo oscura ¿Puedes entrar adentro? ¡Oh! ¡Demonios! No de nuevo He matado a mi vecino ¡Oh! ¡No! Ha desaparecido Bueno Si no hay cuerpo No me creí Mendison ¿Cierto? Sí boludo Hace 90 horas Que la midnight ¿Qué onda? ¿Habrá acá Tipo dormir en la caja Alguna opción de esas? Yo creo que Noche de timba ¿Eh? Con el blackjack ¿Sabes? A mi ex esposa No le gustaba mucho Porque yo decía Que la clave para ganar En el blackjack Es plantarte Una vez que has llegado A la edad de consentimiento ¿Sabes? Mira eso ¿Ves? He ganado dinero Es así de simple Yo creo que vamos a apostar 100 dólares más Ok Tenemos un 7 Y tenemos un 3 Vamos a golpear Y oh 21 es una muy buena edad Usted lo sabe Bien Bien Vamos a ver si Si ahora podemos Eh Vamos a guardar el juego Boludo Vamos a hacer el menú principal A ver que pasa ¡Oh! Mira Es un nuevo día Realmente si estaba buggeando el juego Ok Este día Son las 6 de la mañana Necesito ponerme mis gafas Ah Ahí va Muy bien Muy bien Vamos a hacer estas apuestas Bien 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 ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una heladera Tenemos un montón de cosas muy interesantes Vamos a iniciar esa subasta Ahí tenemos atrás de ellos A Neo A Nip Nombre Y Señor Blanco Que es un mentiroso Yo te apuesto 162 dólares A que este contenedor es mío Yo creo que este contenedor Vale mínimo 300 dólares Así que yo estoy muy seguro De lo que estamos haciendo Ok Cualquier cosa por debajo de 300 dólares Es un buen negocio Para este contenedor Yo creo que va a tener el control Cuando el menos lo espere Yo voy a saltar ¡Bum! Toma eso Yo creo que 272 dólares es un excelente precio para este contenedor Creo que podemos sacarle muy buena pasta Bien, bien Hemos ganado la puja Hay una caja Lo cual necesito Y es un precio Hay una lámpara Hay un objeto Bien La puja inicial son 400 dólares Es muy caro Voy a ver como ellos gastan su dinero en esta porquería Meninista Meninista se ha llamado ¿Viste? El sol Ok Vemos que alguien se ha muerto ahí Muy extraño lo que está pasando en este país No, sin seros hasta ahora Ni siquiera he visto que es lo que tiene Pero yo tengo confianza en mi instinto Voy a poner 243 dólares en ese almacén 263 Kane Kane, escucha Ustedes tal vez vivan en la tierra de la libertad Pero no piensan con la libertad Que tengo yo para apostar 293 dólares en ese almacén Buster Almacén Detente Detente Este es el contenedor de Kyle Kyle Reese se quedará con este contenedor Quieran o no Kane, no sé qué es lo que he comprado Vamos a darnos media vuelta y ver Que hemos comprado una gran ganga Oh, mira esta caja Oh, mira cuántas cosas tiene dentro Wow, mira esa bola mágica 8 gigante Es hermosa Yo creo que podemos empezar a cargar algunas cosas Oye, escucha, ¿qué es esto? Tenemos una especie de caja fuerte de heladera No se puede abrir Es un congelador antiguo No sabemos cuánto cuánto cuesta Tenemos un yunque Muy liviano para hacer un yunque de hierro Pero de todas maneras nos sirve Bien, vamos a empezar a cargar cosas en la camioneta Vamos a agarrar la caja grande Y vamos a empezar a cargarla con cosas dentro Vamos a ver qué más podemos guardar aquí Podemos guardar los de arena Puede ir aquí Muy bien Dije, muy, muy bien Todo esto puede entrar en la caja con mucha tranquilidad Vamos a abrir de nuevo la caja Vamos a guardar ahí el yunque Yo sé que todo el mundo sabe que la mejor manera de transportar un yunque Es dentro de una caja de cartón Nadie realmente lo va a poner en dudas eso Una báscula también Yo creo que puede entrar Ok, ok Tal vez no es la mejor manera de llevarlo Pero ustedes saben cómo es esto Se trata de hacer dinero No de respetar las leyes Al menos no de la física, claro De sentido que nos quedemos Ok, acabo de romper las leyes de la física una vez más Este congelador antiguo yo creo que se puede llevar bien Yo confío Yo sé que tal vez no parezca la... Es una porquería esto Vamos a primero poner el congelador antiguo Que es lo más grande y lo más pesado Y lo que más problemas nos puede llevar a tener Exacto, esto es como ese juego que jugaba mi hija Zoe antes de que mi esposa me la quitara Minecraft Muy bien, creo que ya con esto estamos en perfectas condiciones Vamos a llevar todo esto y a hacer mucho dinero Estilo americano Vamos a ver cuánto dinero hemos hecho el día de hoy Lo mejor que vamos a hacer es simplemente... Ok, las cosas no quieren salir Vamos a empezar a hacer ese buen dinero Bienvenidos al momento más capitalista Ok, tenemos un nuevo cliente ¿Cuánto quiere? ¿35? Podremos aceptarlo, 35 dólares Muy bien Aquí, ¿alguien quiere este candeladro por 37 dólares? No, no, no Vete de aquí, vaquero Rulo, ¿cuántas armas de fuego tienes en tu casa? No sé quién es Rulo Yo soy Kyle Y Kyle tiene... Yo tenía una 9 milímetros que me acompañaba desde pequeño Mi abuelo me la había dado Pero Karen se la llevó en la de repartición de bienes Es cierto que puedo arreglar las cosas Me he olvidado de ese detalle Vamos a arreglar el botiquín Karen le disgustaba mi manera de arreglar las cosas Yo por lo general agarro un martillo y le doy hasta que esté reparado Así que sí, creo que ahí está bien Vamos ahora a terminar de vender ese buen botiquín A unos 50 dólares Es un precio justo 50 dólares por un mal botiquín de primeros auxilios Es un precio excelente Ok, tenemos una oferta Este señor quiere comprar el botiquín por 28 dólares Vamos a dárselo y vamos a terminar este día Vamos a guardar la partida Ok, es la primera vez que veo esta cama aquí Definitivamente esta cama no estaba antes Vamos a dormir Vamos a descansar Ok, hemos gastado 1096 dólares Y hemos ganado 1530 dólares Y mira, Karen me ha enviado 10 dólares Porque me tiene mucho cariño Muy bien, es otro día en América Y estamos aquí en mi casa Que es un garage lejos de mi esposa Karen Muy bien, es otro día lleno de ofertas y de oportunidades Y ya saben cómo es esto Las reglas de estacionamiento de este lugar son bastante laxas conmigo Ya me conocen todos aquí Bien, ok, ok Tenemos un contenedor 446 dólares No me quiero quedar con poco dinero de comienzo del día Así que vamos a empezar con este 226 Muy bien, vemos un candelabro ahí Hay una bolsa de basura Hay un antiguo baúl Que podría contener cosas muy valiosas Vamos a esperar a que el reloj llegue a 0,1 Y ahí ofertaremos Ok, Kairis ha mostrado Cómo se negocia en Estados Unidos de América Hay que esperar Y mira, mira cómo se ha muerto Se ha muerto porque falleció ante Kair Hay una caja con una linterna Ok, bien Vamos a ir acá A ver qué tenemos Espera un segundo que Kair lo puede perder Ok El cofre es un artículo épico Pueden ver que evidentemente El cofre de madera es un artículo épico Así que este cofre de madera épico Es propiedad de Kairis 94 dólares Es barato ¿Qué hay aquí? Hay una motosierra Yo conozco a un presidente Que le debe gustar mucho a esa motosierra Yo creo que tranquilamente podemos Conseguir este lote por 200 dólares Y sacar 50 dólares de ganancia Con calma, con calma, con calma 10 dólares 159 dólares por todo el contenedor Bien, lo van a dejar Lo van a dejar Lo van a dejar ¡Oh! Lo han dejado Han perdido ante la bestia durmiente Kairis Mira, ves Aquí está lo bueno Aquí tenemos heladeras viejas Tenemos un montón de antigüedades Y está a un buen precio 97 dólares por todas estas antigüedades Aquí tenemos mucho dinero Así es, 147 dólares Para Kairis Este contenedor Tiene todo mi nombre escrito Kim No trates de superarme Kim Solo te vas a ir herida ¿Piensas que el contenedor es tuyo? ¡No lo es! Es de Kairis Que apuesta 177 dólares A este contenedor He ganado la puja Como también he ganado el divorcio Tal vez Karen se ha quedado Con mi casa Y con mi hija Pero no se ha quedado Con mi espíritu Tenemos una negociación más Ok Yo estoy dispuesto a dejarlo todo En esta subasta Veo ahí un par de artículos De la segunda guerra mundial Una máscara Veo un casco de gladiador De la... De... Vamos a dejar que los niños Se diviertan primero 346 dólares Yo soy Kairis Soy el mejor negociador De este lado De Nueva Jersey Skyler parece que tiene... Ok Menista Me parece que Meninista Y Skyler Tienen algo contra Kairis Es coincidencia Que ambas sean mujeres Con mi ex esposa Karen No importa Porque puedo ofrecer 406 dólares Por este contenedor ¡Ahora! ¡No! ¡Demonios! He llegado tarde Como he llegado tarde Al tiroteo escolar Donde murió mi primer hijo ¡Ah! ¡Demonios! Tengo recuerdo Del pequeño Johnny El pequeño Johnny Riz Quiso ser un héroe Y lo único que recibió Fue una bala De un M16 ¡Ah! ¡Demonios! Ahora vamos a lo importante Vamos a ver Que hay aquí dentro A ver, a ver Una mini nevera Bien, bien Parece estar en buen estado Hemos comprado Tres contenedores Tenemos 500 dólares Así que es hora De empezar a guardar Las cosas en el auto Yo creo que vamos a darle Un poco más de espacio Ahí, perfecto Ahí está perfecto Bien Ahora dentro de la caja Vamos a intentar Guardar la motosierra Vamos a guardar La tabla para cortar Vamos a guardar La mascarilla Bien Y vamos a cerrar Esta caja Y vamos a subirla Al auto Yo disfrutaba mucho De apilar cajas Y jugar al Tetris Con Johnny Johnny era un buen niño Hasta que le dijo Gordo Un gordo En el colegio Y bueno En la preparatoria No perdonaban Y ¿Dónde se fue eso? Acaba de desmaterializarse Algo Para Espera, loco Oh, ya es de noche Que rápido Que se ha hecho de noche Hay que tener cuidado Con los maleantes Pero no pasa nada No veo ¿Qué joder de ahí arriba? No sé Una mierda De la nada Colegio Oh, si tan solo Karen no se ha llevado Mis gafas De visión nocturna Ahora podríamos estar En una situación Mucho mejor que esta ¿Qué más? Tenemos Un pequeñocito de peluche Muy bonito Yo sé que tú quieres Yo sé que tú quieres Osito Yo sé que tú quieres Estúpido oso Ok, este oso No está cooperando Mucho con la causa Ok, ok, ok Se pudo Se pudo Vamos a poner el cubo acá ¡No! Creo que estamos listos Para viajar Haremos lo posible Para que esto no se caiga Bueno Mirá donde quedó el cofre Bolivia Quedó volando el cofre Ah, bueno Es un papelón en serio Ok, ok Vamos A ver Este cajón Boludo No se quiere mover Odia la vida Vamos a hacer varios viajes No quería llegar a esto Pero vamos a tener que hacer varios viajes Muy bien Este ha sido un muy buen día Para Kyle Reese De hecho ha sido un día Demasiado bueno Tan bueno de hecho Que debo volver una vez más A retirar más tantas cosas Hemos comprado tantas cosas Estamos llenos Pero llenos de dinero Oso Kyle Yo no te había se animado Es muy difícil jugar al Tetris Vamos a sacar las cosas Del vehículo Listo, volvemos para atrás Ahí va Ahí va La más peligrosa Listo Vamos a ver Vamos a buscar un montón de cosas Loco eh Perfecto Yo creo que ahí va eh A ver Hay muchos motivos por los cuales Karen dice que me ha dejado El principal motivo es que Ella es una perra Pero el segundo motivo Es que yo jugaba mucho al Tetris Y debo decir que soy bastante bueno De hecho Yo creo que es una habilidad Que hoy en día me sirve Y me ayuda mucho A la hora de trabajar de esto Pero ya saben Como son las mujeres Y sobre todo como es Karen No hay que darle mucha atención Las idiotezas que salen de su boca Oh dios Tengo muchas ganas de ver el juego Y tomar una cerveza Bien Es hora de la verdad Es hora de ver Cuanto dinero hemos hecho el día de hoy Es hora de empezar la venta de cosas Es la parte que más me gusta a mi ¿Quién quiere la motosierra? 100 dólares por la motosierra Toda tuya Javier Milley ¿Cuánto quieren por la máscara? 60 dólares Tómala Él quiere 60 dólares por el abridor Todo tuyo ¿Qué más tenemos? 80 y... 80 y... 80 y... Lo que dije Puedo escribir una nueva oferta Esto es nuevo Vamos a pedir 200 dólares 198 Ok Esto es nuevo Hemos descubierto nuevas herramientas de negociación La moncuerna por 45 No, 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 no La moncuerna vale unos 90 Amigo De ninguna manera José ¿Cuál es su oferta final? Está bien Puedo bajarlo a 70 Puedo bajarlo a 60 Puedo bajarlo a 50 Bueno, está bien Avertida 12 No, 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 no El cubo vale unos... Subió su precio 35 Apenas lo bajaste De hecho lo subí Ok, puedo dejarlo a 25 Puedo dejarlo a 20 Puedo dejarlo a 15 ¿Cuánto me ofreció esto? 12 Güey, son re ratas también cuando negociás No, no, no Solo le tomo a 20 dólares El comercio está en peligro Güey, está bien Tomá, boludo Este por el cubo Le voy a pedir 15 Que 12 No puedo dar tanto Rata 14 Odio esa oferta Crece No puedo dar tanto Son literalmente Dame 12,7 Por favor Te quiero ganar en algo No, 12,6 Me voy Pará, le pedí 10 centavos más nada más Ah, ¿sabés qué? Esta venta la vamos a cancelar Lo están comprando ¿Qué quiere este? 32 Y vale Total, les quiero ratonear Medio centavo Y me dicen que no, boludo Ah, tomá Ya te lo metí en el culo Sí, todo como yo Ok, ok Creo que ha sido un buen día para acá Y le hemos duplicado Casi nuestras ganancias Ha sido un gran día Sí, lo ha sido Simplemente tenemos que esperar Vender esta herramienta Para quitar neumáticos Y podremos decir Que hemos tenido un gran día Ok, ¿Este chimpancé Lo quiere por 26 dólares? No, no, no Son 30 Bueno, está bien Lo puedo dejar a 27 dólares Ok, ha sido una gran noche Yo creo que estamos en condiciones De irnos a dormir Ha sido una buena noche Hemos gastado 665 dólares Y hemos ganado 1.332 Y el presidente me ha extorsionado Tal vez no debía haber vendido Esa motosierra Javier Milei Pero no ha pasado nada No ha pasado nada Tenemos 1.851 dólares Y un gran día por delante Yo creo que podemos arrancar La mañana Con unos 500 dólares Ok, ok Ya saben cómo es esto No dejamos de golpear Hasta llegar a la edad de consentimiento 20 20 es una buena edad Vamos a quedarnos aquí Ok Un empate Yo no estoy satisfecho con un empate Yo quiero más 11 No, no, no Yo no soy iraní Yo soy estadounidense Oh, sí, perra Uh, mirá Almacenamiento Thor Eh, son recadas Vamos a agarrar un almacén solo Porque después estamos Pasamos llenando cosas Muy bien Soy Kyle Ruiz Y he descubierto un nuevo lugar Para encontrar Esas buenas ofertas De estos almacenes abandonados Oh, tu abuela se ha muerto Y se ha olvidado El santo grial En un almacén No importa, lo quieres Ven a buscarlo a la casa De Kyle Ruiz Ahora es hora de ver Esos nuevos Esos nuevos almacenes En los almacenes Thor Es un lugar que a mí Mucho No me gusta Porque casi choco al entrar Pero es un buen almacén A mí me gusta quedarme Con el auto por aquí Ok, vamos a ver Vamos a ver alguna oferta Bien Vamos a pasear un poco por aquí Vamos a ver si encontramos algo Vamos a ver Ah Ok Vemos un par de cascos medievales Unos drones Unas bolsas de basura Por ahí Un teclado Podemos encontrar otras cosas No me ha terminado de convencer Esa unidad Yo creo que podemos encontrar Cosas mejores El día de hoy Algo así Pensaba Mi ex esposa Karen Cuando me conoció Ella pensaba que podía encontrar Algo mejor Y no es así Pero los depósitos Y los hombres Somos distintos Este parece ser un buen Una buena unidad Vemos que tiene Um Cosas muy extrañas realmente Puedo ver a un Skiz de Toilet Ahí detrás Yo creo que es demasiado dinero Por algo que No me parece muy llamativo Así que vamos a salir de aquí Yo sí Algo que aprendí con el matrimonio Es que la tercera Siempre es la mejor Así que Ok ¿Qué tenemos aquí? Vemos que hay unos carteles Hay un disco allí Por algo también Yo he tenido tres divorcios Así que Yo voy a salir de aquí Al mejor almacén Es el que Podemos esperar un poco más A las 12 Así que Podemos esperar un poco Yo cuando era joven Me gustaba mucho el parkour Miren como subo a lugares altos Oh sí Yo siempre subo Porque yo siempre estoy en la cima No como mi esposa Karen Mi esposa Karen Ella puede hundirse En la basura si quiere Esta unidad Debería estar abierta ahora En unos minutos Vamos a ver que hay una mancuerna Hay un cofre Bien, bien Me llama la atención Me gusta Yo creo que podemos ir por unos 1000 dólares Esta unidad Y aún sacar ganancia Ustedes ya saben Como es Kair La bestia durmiente Kair simplemente espera Que sea el momento indicado Y... ¡Ahora! ¿Qué ha pasado Ignabus? Has caído ante Kairis La bestia durmiente ¿Acaso quieres...? Ok, no Ok Bien, no Esto ya es mucho dinero Para mí Esto ya es mucho dinero Pero siempre tenemos una opción más Siempre podemos ver este Hay un hacha Veo una pequeña caja Bien Yo creo que este sí puede llegar a valer unos 800 dólares Vamos a ir agresivos Yo lo quiero Yo sé que voy a pagar 800 dólares Por esta unidad No importa qué oferta venda Yo... Yo... Yo siempre gano Y cuando pierdo Es que no quiero ganar Entonces gano Porque no gano Cuando quiero ganar Ok, Mr. Gist Ya Es suficiente Ok 900 dólares Es un buen precio Por esta unidad Vamos a sacar un buen dinero Así que estamos contentos Y felices con esta compra Hemos ganado la puja Vamos a acomodar las cosas Dentro del coche Bien Vamos a ver Qué es lo que hemos conseguido Vamos a... Primero abrir esta caja Que me llama mucha atención Ok Tenemos un perfecto casco De fútbol americano Que se puede vender por 75 dólares Tenemos este sombrero Que está roto Vamos a... Muy bien Yo creo que podemos vender Todo esto Y hacer un buen dinero Mi exesposa Karen Es una persona muy especial A ella no le gustaba Cuando yo pisaba gente Con el auto Pero bueno Son cosas que pasan a veces Ahora si puedo vender las cosas A mayor precio Ok Vamos a ir a... A las herramientas Y vamos a mejorar Las herramientas de reparación Bien Yo creo que ahora Podemos reparar las cosas A un mejor precio Vamos a reparar aquellas cosas Que necesitan una pequeña mano Ok Y esto podemos seguir reparándolo Así podemos llevar A las cosas malas A todo normal Muy bien Muy bien Es hora de la venta Es hora de la venta Ok Este casco de 300 dólares Me están pidiendo 142 por él Esa es una forma muy extraña De poner 160 dólares Amigo 151 dólares Ok Yo creo que podemos llegar A 155 tranquilamente Ok Esta tostadora 58 dólares con 12 Yo creo que 70 dólares Es una mejor precio Bueno 65 dólares está bien 61 dólares Ah por favor Paga 62 No seas una niña 56 dólares En vez que 56 dólares Es un precio muy bajo Para Kyrie 60 dólares en cambio Es un buen precio 59 dólares Está bien Lo acepto ¿Cuánto quieres por el hacha? 28 Dame 30 Y es tuya 29,6 Y es tuya 58 dólares 60 Es un buen precio Bien, bien Ha sido una buena noche Hemos ganado algo de dinero Yo creo que podemos apostar 500 dólares en el Black Jack Para celebrarlo Ok 15 dólares Y ya saben cómo es esto Si no es la edad de consentimiento La golpeas Y ahora sí 19 dólares Cachín Hermano Así se hace el dinero Y nos vamos a dormir Buenas noches He tenido algunos gastos Y mis amigos Me han hecho pagar la cena No son mis amigos Pero hey Comprueba mejora De golpear el martillo Buenos días Vamos a celebrar el día Con un pequeño Black Jack Vamos a gastar unos 750 dólares Vamos a ver si va a ser un buen día o no 6 8 16 Va a ser un día muy difícil Va a ser un día muy difícil Yo creo que podemos ir una más Oh Demonios 26 Es muy mayor para mí Vamos a apostar un poco más 380 Bien 17 Ya saben lo que digo amigos Si no es la edad de consentimiento No se puede Oh Demonios Creo que debo cambiar de regla Para el Black Jack He perdido mucho dinero Oh no Ha sido Ha sido Ha sido un sueño Ha sido un sueño Diandres ¿Quién lo diría? Tuvo un sueño muy extraño Donde jugaba el Black Jack Y perdía Eso nunca pasa en la vida real Ya saben como es esto Una vez más Oh Oh Un sueño dentro de un sueño Así que Vamos a empezar Yendo para allá Me pongo mis gafas de negociación Kyrie Tiene un gran día Por delante Hoy se cumplen 4 días Desde que mi ex esposa Me desalojó de la casa Pero eso No me desmotiva Ni mucho menos He comprado un nuevo martillo Para reparar cosas Y estoy listo Para dominar el mundo Un depósito a la vez Kyle Reese Sabe muy bien Cómo negociar estos depósitos Así que simplemente Kyle Reese Debe llegar Y Kyle Reese Ha hablado con la policía Sobre dejar de hablar En tercera persona Sobre el mismo Pero Kyle Reese No le hace caso No le hace caso a los sonsos Veo que hay un monitor Y algunas cosas Creo que este ha sido Un depósito de un gamer Vamos a iniciar la subasta Y vamos a pescar Despacio Ok Tengo 1512 dólares Y sé que es suficiente Para lograrlo Ok Ok Ya no puedo apostar más Me han dejado fuera de esto Porque soy muy pobre No es necesario Seguir perder el tiempo aquí Yo creo que podemos llegar A la otra casa de subastas Antes de tiempo Vamos a ver Si podemos llegar Y no perder el día Como unos idiotas Así que Bueno A veces Kyle Reese Decide No apostar Hubiera sido perder dinero Y Kyle Reese No pierde dinero Solo lo gana A diferencia de los juicios De divorcio Donde Kyle Reese Los pierde Pero bueno Esa es otra cosa Aquí no está mi esposa Karen Para molestar Ni mostrar Falsas pruebas De abuso doméstico Ni tampoco está Para manipular A su hija Zoe Este se ve mejor Este se ve mucho mejor De hecho Si, si Este me gusta más Yo sé que a este Le puedo sacar mucho dinero Así que Vamos a empezar Diciendo 247 dólares Y Kyle La bestia de un monitor Reese Se va a dormir ¿Es acaso ¿Es acaso Karen? ¿Es acaso Karen? ¿Esa mujer que está ahí ¿Es Karen? No puedo perder de nuevo Contra Karen ¿Por qué se ha cambiado El nombre a jefe Karen? ¿Dónde está mi hija Zoe Karen? Tal vez hayas ganado El juicio de divorcios Karen Pero yo he ganado Este contenedor Karen Tal vez te hayas quedado Con la casa Karen Y con mis hijos Pero no con este contenedor Karen Y que no te vuelva a ver por aquí Porque también voy a apostar Por este contenedor Ok señor Blanco A mi no me importa nada De lo que usted tenga ahí Señor Blanco Pero yo voy a seguir apostando Por este contenedor Yo voy a seguir apostando Por este contenedor Sugar Mommy Este contenedor Dice Kyle Reese En todas partes Y ese nombre es mío Sugar Mommy Yo soy Kyle Reese Tú eres Sugar Mommy Yo estoy dispuesto a apostar Unos 200 dólares Por este contenedor Así que si los consigo ahora Es un excelente precio Muy bien Vamos a ver si podemos conseguir Uno más Para cerrar la noche Ok 400 dólares Me veo algunas cosas Que pueden tener buen valor ahí Así que vamos a empezar a apostar Por 344 dólares Para demostrar que Kyle Reese No está aquí para jugar Kyle Reese Está aquí para hacer negocios Escuchaste eso Daddy Issues Yo digo 494 dólares Perra Bueno En 540 dólares Es mejor 540 dólares Es mucho más que 500 dólares 589 dólares 614 dólares Es más Es más dinero Más dinero para mí Para Kyle Reese 664 689 dólares Eso es lo que vale Este contenedor Para Kyle Reese Kyle Reese está empezando A tener dudas De si esto es una buena idea Quiero volver a su casa Kyle Reese Kyle Reese no quiere seguir apostando Ok He ganado la puja Pero no estoy conforme Muy bien Creo que es hora de llevar Todas las cosas a casa Kyle Reese está pensando Que tal vez debería Contratar a un inmigrante mexicano Para hacer el trabajo sucio por él Aunque Kyle Reese No quiere tener problemas Con la DEA Ni con esas cosas Una vez más La avaricia de Kyle Reese Lo ha llevado a Comprar más cosas De las que necesitaba Lo cual hace que Kyle Reese Este un poco arrepentido De sus acciones Oh no Demonios No de nuevo de noche Ha sucedido Ha oscurecido una vez más Y no veo nada Tiantres Ok Han quedado cosas flotando Pero podemos hacer dos viajes La que estamos Si esto funciona bien Kyle Reese Toda velocidad Yendo a buscar Lo que ha comprado Kyle Reese Kyle Reese Se olvidó esto que está volando Por acá Kyle Reese va a guardar El gato hidráulico Y va a ver Que no se haya olvidado nada Kyle Reese va a hacer trampa Y va a subir el brillo Del monitor A ver si encuentra algo Kyle Reese encuentra Unos binoculares Que se le han caído Kyle Reese Los tira dentro de su auto Y Kyle Reese Sigue buscando Sigue buscando Que ha encontrado aquí Un avión Y Kyle Reese Ya no ve más nada Así que baja el brillo De nuevo Kyle Reese Guarda eso Kyle Reese Sube al auto Y Kyle Reese Arranca hacia la libertad De no tener esposa Porque su esposa Es una mala persona Una mala persona Que lo ha dejado Sin hogar Y que también Le ha privado De ver a su niña Por violencia Doméstica Pero también La jueza Era feminista Y Kyle Reese Es una persona De bien Y Kyle Reese Se confundió de cuadra Kyle Reese Se olvidó Donde vive Kyle Reese Tiene amnesia Muy bien Ahora viene la parte buena La parte dulce La parte joven La parte divertida Vamos a vender Todo esto ¿Querremos? 150 ¿75? Dame 70 Rata Dame 60 Rata Bueno, es 58 Cajares se vende 50 dólares Este está 60 Papi Bueno, es 55 Papi Bueno, 53 Papi Bueno, acepto tu oferta De 52 con 87 Rata 66 por el libro 70 Papi Bueno, es 69 ¿Qué preferiría A tu esposo Ganar todos los juegos De blackjack Todos los juegos De blackjack Sin lugar a dudas El blackjack Nunca me había engañado Con mi vecino Mark Y ahora no hay nada mejor Que guardar la partida Y vamos a ir A donde todo Siempre estuvo bien El blackjack Donde nunca perdí dinero Eje Cachinga 6500 Listo Tan simple como eso Buenas noches Me encanta que La parte más gruesa De mis ingresos Fue que dupliqué La plata De mi blackjack No apuesten De mis ingresos De mis ingresos De mis ingresos De mis ingresos